El ministro del Trabajo y Prevención Social, Augusto Iglesias Palau, llegó hasta el centro de Santiago para explicar a los distintos trabajadores honorarios los beneficios de ser cotizante en la operación de renta 2014. Este sistema se empezó a aplicar el año 2012, con la obligación de cotizar para pensión, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto al 40% de la renta imponible. Este 2014, quienes emitan boletas de honorarios estarán obligados a realizar sus cotizaciones previsionales por el 100% de su renta imponible, salvo que renuncie expresamente al servicio de impuestos internos. El proceso comenzó el año 2012. A partir de ese año, de las rentas de ese año, los trabajadores independientes honorarios se les dio la posibilidad de pagar cotizaciones. Primero, el primer año pagaban cotizaciones por un porcentaje de la renta, el 40%, el segundo año fue el 70%, ahora ya se paga sobre el 2014, sobre el 100% de la renta, siempre voluntario. Y a partir del 2015, todos los trabajadores que emitan boletas de honorario, automáticamente el servicio de impuestos internos les va a retener los porcentajes correspondientes a las cotizaciones previsionales. De llegar a lograr la implementación de este sistema, los trabajadores honorarios podrán acceder a los mismos beneficios que los trabajadores dependientes. Acción que contempla una serie de derechos. Tienen protección en caso de un accidente laboral, tienen protección en caso de un accidente común que les impida trabajar, están adquiriendo protección económica para su familia, si ellos no pueden proveer sustento, tienen derecho a asignaciones familiares, pueden ingresar a cajas de compensación, por lo tanto, cotizar, insisto, es una buena decisión, no solo para la VG, sino para una cantidad de eventualidades que pueden pasar durante la vida. Sin embargo, hay algunos que no avalan este sistema. A nosotros por ser independientes nos castiga el banco, no tenemos ningún respaldo, no tenemos salud, o sea, no tenemos algo para el accidente, no tenemos nada. Entonces yo, en forma independiente, igual me cotizo, porque tengo que tener salud. En la operación 2013, fueron 309.836 los trabajadores honorarios que decidieron cotizar, por lo tanto, se espera que esta cifra siga aumentando, ya que hay 450.000 trabajadores honorarios que no cotizaron el año pasado, y que ahora buscarían esta posibilidad. Todo se suma a una nueva administradora de fondos de pensiones, plan vital que, según aseguran, permitirá mayor competencia en las AFP y en los salarios de los chilenos.